¿Qué balance hace con respecto al debate que se dio en la jornada de ayer? Un debate, nada más. Nada más, nada más. Nada más no le asigno mucha más importancia, como no le asigné tampoco al de Santa Fe. Un debate donde nos planteamos cosas, donde la gente puede sacar conclusiones sobre la mirada de cada uno de los candidatos. Y bueno, ojalá le sirva a la gente de algo. ¿Qué análisis hacen de este cruce que tuvieron aparentemente con el presidente, con esta cuestión personal, esta referencia al padre de Mauricio Macri? A usted trascendió que lo llamó inmoral. ¿Usted qué análisis hizo de este cruce? ¿Que él me llamó inmoral? Sí. No está en condiciones de llamarlo inmoral Macri. ¿Pero qué? No, no pasa, no es nada importante. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo mi opinión sobre Macri. Alberto, ayer le propuso empezar a resolver el tema de los créditos suba a partir del primero de enero. Sí, bueno, Macri está resolviendo las cosas que ya no puede resolver, sinceramente. Pero, bueno, igual celebro que se ocupe del desastre que organizó, así que se lo puede hacer. ¿El FMI puede cambiar el voto de acuerdo a lo que ha sido el debate de anoche? No lo sé, eso lo sabrá la gente. Alberto, el FMI planteó un plan para la Argentina, hubo una respuesta económica que todos conocemos, lo mismo es en Ecuador, y la política económica que misma aplicó en Chile está teniendo resultados realmente malos para el pueblo. ¿Qué opinión al respecto de lo que está pasando hoy en Chile, la salida del presidente Mauricio Macri? Perdón, Piñeira. Nada, nada, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina es lo mismo. Son políticas diseñadas con el mismo criterio, con la misma lógica. Es eso simplemente. Y bueno, en algún momento la gente se siente mal, ¿no? Porque el ajuste siempre lo hacen los mismos. Y eso tiene que terminarse de una vez por todas. Con el nivel de tensión que vimos ayer, Alberto, ¿hay posibilidad de pensar en un diálogo, en un consenso? ¿Qué tensión se vivía ayer? ¿Qué tensión pasó ayer? ¿Y se habló de un cruce entre usted y el presidente? No, pero déjense en broma con eso, no pasó nada. Los argentinos se despertaron el 12 de agosto con un escenario económico distinto. ¿Qué escenario imagina usted el lunes próximo? No, lo único que espero es que no se vuelva a enojar Macri, no vuelva a llamar al Banco Central para que viera en el dólar, que fue lo que hizo la vez pasada. Alberto, los próximos 40 días hasta que, en caso de que gane las elecciones, piensa que van a ser tranquilos, que va a poder transcurrir esos tiempos. Bueno, eso debe ser así, estamos en democracia, no pasa nada, pierde Macri, asume otro, no pasa nada. En todo caso, mucha gente estará feliz. Alberto, ¿hay una segunda vuelta para usted o cree que directamente ya gana? No, yo no sé, no voy a hablar de eso porque no quiero ser soberbio, faltó una elección. ¿Cómo iba la marcha? El sábado la gente que estuvo acá en el centro, ¿cambia en algo en escenario, modifica en algo, siente que...? No, no cambia nada, son como nuestras marchas. Nuestras marchas también es gente que nos sigue, hay muchísima gente. Nosotros a lo largo del país hicimos marchas de 50.000, 60.000 personas en todas las provincias, pero la verdad es que es la gente que nos sigue y nos acompaña. ¿Acá es lo mismo? ¿Es la cantidad de gente? No. De alguna manera contribuye o sana la grieta el hecho de que las acusaciones de parte del presidente, de hacer la separación, de hablar de ellos, que hacen tantas cosas... Bueno, pero es lo que sabe hacer, es lo que sabe hacer. Pero como dije ayer, miren, la Argentina tiene que mirar para adelante. Que Macri se quede en la grieta, el resto de la Argentina tiene que abrazarse y seguir avanzando. Macri ya es parte de la historia. Alberto, si llega a ganar el domingo y sin hacer futurología, ¿cómo imagina usted una transición entre Mauricio Macri y usted a cargo del poder? Espero que tranquila, por eso digo que no se enoje y el lunes no haga ningún disparate como hizo la última vez que se enojó después de las PASO. ¿Cree que son los que se preguntan dónde está la expresidenta Cristina Fernández, que no aparece en la campaña, qué está haciendo ella? No lo sé, qué les preocupa. ¿Cómo que no estuvo en la campaña? Yo no ponte un vice, siempre la campaña. Si ahora pasás hicimos un acto con Cristina, entonces ¿dónde no está en la campaña? Explíqueme, explíqueme. Generalmente un candidato se muestra más, habla más, más allá de que usted es el candidato a presidente. Cristina se la pasó haciendo actos en todos lados, por favor, dejen de sembrar cosas que no existen. Ya es hora de que terminemos, me parece. Me parece, Cristina, ¿cree que? Se apareció en todos lados, Cristina. Estuvo conmigo en la pampa, ¿cómo que no? Entonces, bueno, ya está. Ya está, ya está. ¿Va a ir a Mar del Plata o a la Barría, a Bahía, a Chaco? No, 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 no va a ir a Mar del Plata. Bueno, es que no, pónganse de acuerdo con sus periodos. ¿Cómo va a ser justamente el acto de cierre de campaña? ¿Cómo lo prevé? Bueno, no lo sé, eso no es importante, será como todos los actos. ¿Lo sorprendió que Macri diga que había bajado la pobreza hasta que hubo una crisis? Yo creo que tengo que darle una noticia a Macri, hace cuatro años que es presidente, parece que no se enteró, la verdad es eso. ¿Qué es Cristina del debate, Alberto? No hablé ayer porque ayer a la noche, bueno, terminé, nos fuimos muy tarde, hablaremos hoy. Hablé todo el día ayer, pero anoche no hablé. Cristina está en Río Gallegos porque ayer fue el Día de la Madre, tal vez no se enteraron y fue a pasarlo con sus nietas. ¿Son efectivos estos debates en este tipo de... Creo que poco, creo que poco. ¿Le dejó algún mensaje respecto a qué plantear en el debate, algún eje, hacer hincapié? No, hablamos cosas generales nada más, no hablamos cosas generales, el viernes, antes de que viaje, estuve con ella tres horas hablando, no, todo bien. Y en este último tramo va a adoptar un perfil un poco más fuerte, como comentaba recién el colega, que se la ve poco. Pero andá a trabajar de periodista, no pasa nada, gracias, de verdad gracias a todos. Hasta luego, gracias.